Esta canción forma parte de mis recuerdos, de cuando solo se escuchaba la radio y en Navidad, pues las canciones eran muy repetitivas y entre ellas estaba pues esta canción que hace unos días una amiga me envió para felicitarme la Navidad y que realmente me llenó de ilusión y de alegría porque hacía muchísimos años que no la escuchaba. Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié y aquella viejita que tanto adoré mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar Oh que tristeza andar en la vida por senda perdida lejos del hogar sin oír una voz cariñosa que diga amorosa Llego Navidad Llego Navidad 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 Y aquella viejita que tanto adoré mi madre del alma que no olvidaré mi madre del alma que no olvidaré Oh que tristeza que no olvidaré Oh que tristeza andar en la vida por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa que diga amorosa Llego Navidad Sin oír una voz cariñosa que diga amorosa Llego Navidad Feliz Navidad amigos Y feliz año Un abrazo muy fuerte para todos Un abrazo muy fuerte para todos Un abrazo muy fuerte para todos Un abrazo muy fuerte para todos